Oh Señor Jesús, reconozco que para Ti no hay imposibles, porque Tú eres Dios. Bienvenidos sean todos ustedes a esta mi parroquia digital. Yo soy el Padre Sergio, sacerdote católico, y quiero compartirte con gran gozo y alegría las lecturas de la Santa Misa, del día de hoy, miércoles 3 de enero. Además te recuerdo, hoy ofrezco mi Santa Eucaristía por todas las personas enfermitas. Pidamos hoy en especial por todos los abuelitos que están enfermos y que no tienen quien los cuide. Si tú conoces a alguien en esta situación, por favor, escribe su nombre en los comentarios. ¡Que Dios te lo pague! Y bueno, pues ahora sí, vamos a por comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hijos, si ustedes saben que Dios es santo, tienen que reconocer que todo el que practica la santidad ha nacido de Dios. Miren cuánto amor nos ha tenido el Padre, pues no solo somos llamados hijos de Dios, sino que los somos. Si el mundo no nos reconoce, es porque tampoco lo han reconocido a Él. Hermanos míos, ahora somos hijos de Dios. Pero aún no se ha manifestado, ¿cómo seremos al fin? Y ya sabemos que cuando Él se manifieste, vamos a ser semejantes a Él porque lo veremos tal cual es. Y todo el que tiene puesta en Él esta esperanza procura ser santo, como Jesucristo es santo. Todo el que comete pecado quebranta la ley, puesto que el pecado es quebrantamiento de la ley. Y si saben ustedes que Dios se manifestó para quitar los pecados, es porque en Él no hay pecado. Todo el que permanece en Dios no peca. Todo el que vive pecando es como si no hubiera visto ni conocido a Dios. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Al Salmo responsorial. Número 97. Cantemos juntos. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. Su diestra y su santo brazo le han dado la victoria a todos. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. La tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios. Que todos los pueblos y naciones aclamen con júbilo al Señor. Todos los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Cantemos al Señor al son del arpa. Suenen los instrumentos. Aclamemos al son de los clarines. Al Señor nuestro Rey. Todos los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aleluya, aleluya. Aquel que es la palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros. A todos los que lo recibieron, les concedió poder llegar a ser hijos de Dios. Aleluya, aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio. Según San Juan. Al día siguiente, dio Juan el Bautista a Jesús, que venía hacia él y exclamó. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo he dicho, el que viene después de mí, tiene precedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua para que él sea dado a conocer a Israel. Entonces, Juan dio este testimonio. Vio al Espíritu descender del cielo en forma de paloma y posarse sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, Aquel sobre quien veas que baja y se posa el Espíritu Santo, ese es el que ha de bautizar con el Espíritu Santo. Pues bien, yo lo vi y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermano y hermana, gloria a Dios en el cielo. Estamos escuchando uno de mis libros favoritos, las cartas del apóstol San Juan. En particular, la número una es hermosa. Te quiero preguntar, ¿cuáles son las cartas de la Biblia que son tus favoritas? Escríbenmelo en los comentarios. A mí me gustan mucho las cartas de Juan porque nos hablan del amor. Y estoy convencido que si queremos predicar, evangelizar, que si queremos que las personas regresen a la iglesia católica, tenemos que predicar con amor, con esperanza y con muchísimo júbilo. Por eso, querido hermano y hermana, hoy te invito, ¿verdad? Predica con todo mi corazón, predica con amor, predica con paciencia, predica con una cara de alegría y una cara de esperanza. ¿Quién dice amén conmigo? Y bueno, pues ahora sí, vamos a por comenzar. En la primera lectura del apóstol San Juan se nos dice que aquel que dice que es de Dios tiene actos de Dios, tiene actos de bondad, de misericordia y, por lo tanto, no hay en su vida pecado. Querido hermano y hermana, desde luego tú y yo no somos perfectos y tenemos las dos cosas, la luz y la oscuridad. Tenemos obras de Dios, pero también obras que no son de Dios. Hoy nos dice San Juan y quiero remarcarte que lo importante es tu esfuerzo y constancia por no pecar. No te sientas, por favor, frustrado si en algún momento llegas a darte cuenta que a pesar de tus esfuerzos, vuelves a pecar, que a pesar de todo lo que haces, vuelves a pecar. Querido hermano y hermana, tú y yo, desde luego, no somos perfectos. Muchísimos errores, pecados y tentaciones que pudimos haber evitado y, bueno, pues simplemente no las evitamos. ¿Por qué? Porque fallamos, porque necesitamos la gracia de Dios. Pero quiero pedirte hoy que no seas, por favor, tan escrupuloso. Hay algunas personas, ¿verdad?, que lamentablemente son atacadas por su escrupulicidad. Yo te recuerdo, o más bien te pregunto, ¿qué cosas vienen de Dios? El miedo viene de Dios, la angustia viene de Dios, la preocupación viene de Dios, o al contrario, la tranquilidad viene de Dios, la esperanza, el júbilo y la misericordia. Querido hermano y hermana, si todo el tiempo estás pensando que le fallaste a Dios por haber cometido, por ejemplo, un pecado venial, que le fallaste a Dios por haber hecho una acción que a lo mejor piensas que es incorrecta, o si tú eres de los que te lastimas diciendo, no puede ser, no hice mi coronilla con devoción, se me olvidó, me quedé dormido, me puse a pensar en otra preocupación. Si tú eres de los que se lastiman diciendo, es que voy a misa, pero siento que no me vale porque estoy cuidando a mis niños, o porque estoy pensando en tal cosa, o porque me distraigo. Hermano y hermana, hoy quiero invitarte, por favor, no seas tan duro contigo mismo. Te lo digo con todo mi corazón. Hay personas, ¿verdad?, que en lugar de darles gozo, alegría y esperanza a la misericordia de Dios, se enfocan solamente en lo negativo, se enfocan en todas las cosas que hacen mal, y desde luego, viven con miedo, con temor y con angustia. Hermano y hermana, si tú estás en esa situación, ponte a reflexionar. A lo mejor, esos sentimientos que tienes no vienen de Dios. Esos sentimientos de miedo, de angustia, de desesperación, de que no rezaste bien, de que no hiciste las cosas bien, de que volviste a equivocarte, de que Dios sabe enojar, de que la misa no te cuenta, de que tu rosario no te cuenta. A lo mejor, esos sentimientos no vienen de Dios. Ponte a pensar de dónde vienen y comienza a acercarte a la gloria, misericordia y al poder del Rey de Reyes y Señor de los Señores. De la misma manera, te invito, querido hermano y hermana, a que por favor no juzgues tan duro a los demás. Hay muchas personas, ¿verdad, querido hermano y hermana, que cuando ven que los otros se duermen en misa o que se distraen un poquito, ya los estás juzgando, ya los estás criticando. Hay personas que dicen, bueno, ¿pa' qué viene a la misa? ¿Pa' qué viene a rezar si no lo hace con devoción? Querido hermano y hermana, hoy te invito, ¿verdad?, con muchísima alegría, con gozo, te pido con todo mi corazón, trata de no juzgar y de no criticar tanto a los demás. Mejor trátalos con misericordia. Así como tú vas a intentar, ¿verdad?, en el nombre de Jesús, tratarte con misericordia, trata también con misericordia a todos los demás. Porque recuerda, Dios es misericordia, Dios es júbilo y si tú te esfuerzas para Él, eso es maravilloso. Así es que, respeta el esfuerzo de los demás. Y bueno, ya no sé si me expliqué bien o no, déjame saber qué es lo que te pareció la humilía al día de hoy. ¿Crees que estás de acuerdo? ¿Qué cosa quitarías? ¿Qué cosa pondrías? Déjamelo saber en los comentarios. Y ahora sí, permíteme darte la bendición. Que el Señor Jesús esté contigo y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda y permanezca siempre contigo, con tu familia y en el mundo mundial. Soy el Padre Sergio y esta es mi parroquia digital. Que el Señor te bendizca. ¡Aleluya! Gracias de todo corazón, querido Feligrés Digital, por haberme acompañado en esta videoreflexión. No se te olvide que todos los días le pido a nuestro Señor en la cruz por ti, ¿verdad? Te pido que tú también reces por un servidor y nos despedimos diciendo esta bella oración. Querida y tierna Madre mía María, ampárame, cuida de mi inteligencia, de mi corazón, de mis sentidos, para que nunca cometa el pecado. Santifica mis pensamientos, afectos, palabras y acciones para que pueda agradarte a ti y a Jesús y Dios mío. Jesús y María, denme su santa bendición. Amén. No se les olvide regalarme un me gusta. Que Dios se los pague y que el Señor me los bendizca a todos ustedes. Amén. 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 Gracias.